El próximo tema es Merena al viento, es un poema de Luis Llorent Torres. Luis Llorent Torres era uno de los poetas y personajes favoritos de Juan Antonio Correter, al igual que Palesmato y Clemente. Él los amaba a esos tres poetas y hablaba muy bien de ellos y hablaba muy bien de Luis Llorent Torres. Luis Llorent Torres es el del Valle de Collores, que es un valle que está entre Juana Díaz y Ponce, creo. Y es un lugar precioso, por donde pasa un río hermoso y de mucha riqueza agrícola. También está Villalba por ahí. Es un lugar, yo lo visité una vez y una vez, de hecho, me invitaron a un festival en honor a Llorent Torres. Y tengo familia, los Ramírez, yo soy soy Brown Ramírez, por parte de mi mamá, y los Ramírez son de por allí. Los Ramírez de Arellano, Baelga, son de por allí. Y esos son mis antepasados. Y esto es un poema muy rico, muy bello. Tiene un tono así como de macho, enfurecido, pero es un homenaje a la mujer, ¿no? Al pelo, enfurecido en cólera de manchas de jaguar. Tu pelo al viento y el resplandor solar. Tu pelo al viento, como bajo el ciclón la palma, en el mejor ramaje del halcón de mi alma. Yo acunaré mis garras sobre tu cabellera. El tigre no le tiene temor a la pantera. Obviamente le dedicó esto a una mujer que era bastante de tono fiero, ¿no? Tus cabellos son rubios, castaños y rojos. Tus cabellos son pastos de color a mis ojos. Tibia cola de tigre, de cálida llanura. Dulce pelo de cabra de la montaña pura. O sea, obviamente, mujer de campo. Mujeres bellas. Que las hay todavía en Puerto Rico. Muchas. Y es ciertamente una alabanza a esta mujer fiera. Que son las mujeres que le dan sentido a la vida puertorriqueña. Porque son las que traen hijos y hijas a nuestra tierra. Yo no sé tanto de la vida de Llorent Torres. Sí sé que en sus años de gloria fue un personaje respetado, querido. Incluso por políticos de todas las bandas. O sea, los republicanos, los autonomistas, los independentistas. Todos los respetaban y lo querían. Don Juan juraba que Llorent Torres era independentista. Al igual que Pález. Y los quería mucho a ambos. Pues como les dije, pues Llorent era un poeta. Al igual que Pález. Y al igual que Clemente. Que son gente que de muchachos se criaron en pueblos. Guayama, Lare, Juanadía. Y de ese entorno, esa curiosidad, ese conocimiento de campo, de trabajo. Pues eso les dio a ellos una visión amplia de mundo. Y se van a la urbe. Pasan a Ponce, pasan a San Juan. Y se convierten en periodistas. Escriben poesía. Son gente obviamente fiestera. Conocen a medio mundo. En el caso de Clemente. Pues Clemente, pues seguidor de Alviso Campos. Y va a la cárcel. Pues Llorent, pues vive una vida más, no tranquila, pero no cae preso. Igual que Pález. Y pues este poema, Melena el viento, es muy bonito. Y yo lo hice con mucho gusto. Para el disco Balada de otro tiempo. Es un arreglo del gran Ruco Gandía. Y se los recomiendo que lo oigan. Llorent, pues también fue musicado por el gran Tony Croato. Mi amigo Tony Croato también trabajó la poesía de Llorent Torres. Melena al viento. Luis Llorent Torres, Roy Brown. Bebe, 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 bebe. ¡Gracias! ¡Gracias!